El Orden de Revelación Conforme a lo transmitido por Ibn Abbas y Javir Bin Zahid, el Orden de Revelación de las Suras toma en cuenta el momento en que esa sura comenzó a ser revelada, no en el momento en que se completó, ya que, por ejemplo, los primeros cinco versículos de la sura 96 fueron revelados al comienzo de la misión profética y el resto después de varios años. Vamos a recitar los capítulos o las suras reveladas del primero a último, pero empezando por las suras reveladas en la Meca. Capítulo 96 Capítulo 87 Capítulo 92 Capítulo 89 Capítulo 93 Capítulo 94 Capítulo 103 Capítulo 100 Capítulo 100 Capítulo 108 Capítulo 102 Capítulo 107 Capítulo 109 Capítulo 105 Capítulo 113 Capítulo 113 Capítulo 113 Capítulo 114 Capítulo 53 Capítulo 53 Capítulo 80 Capítulo 97 Capítulo 91 capítulo 85, capítulo 95, capítulo 106, capítulo 101, capítulo 75, capítulo 104, capítulo 77, capítulo 50, capítulo 90, capítulo 86, capítulo 54, capítulo 38, capítulo 7, capítulo 72, capítulo 36, capítulo 25, capítulo 35, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 56, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 17, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 6, capítulo 37, capítulo 31, capítulo 34, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42, capítulo 43, capítulo 44, capítulo 45, capítulo 46, capítulo 51, capítulo 88, Capítulo 18 Capítulo 16 Capítulo 71 Capítulo 14 Capítulo 21 Capítulo 32 Capítulo 52 Capítulo 67 Capítulo 69 Capítulo 70 Capítulo 78 Capítulo 79 Capítulo 82 Capítulo 84 Capítulo 30 Capítulo 29 Capítulo 83 Todas ellas han sido suras reveladas en Ameca. Ahora veremos las suras reveladas en Medina. Capítulo 2. Capítulo 8. Capítulo 3. Capítulo 33. Capítulo 60. Capítulo 4. Capítulo 99. Capítulo 57. Capítulo 47. Capítulo 13. Capítulo 55. Capítulo 76. Capítulo 65. Capítulo 97. Capítulo 59. Capítulo 110. Capítulo 24. Capítulo 22. Capítulo 63. Capítulo 58. Capítulo 49. Capítulo 66. Capítulo 62. Capítulo 64. Capítulo 61. Capítulo 48. Capítulo 5. Y la última sura es el capítulo 9 del Corán. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.